Osea que es una rayada, osea eso tienen que tocarlo, porque no puede ser Si, y la unica manera de parar a un carnicero es con otro carnicero Claro, no oye si, y de ahi que te deleteen cuando te engancha un carnicero Porque a mi yo soy tanque y me deletea, un carnicero bufao Pero es que me han hecho deletes de verdad, osea de el solo pa 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 reventao Aparte, que me he dado cuenta de que tiene una habilidad que me la han hecho un par de veces Que cogen y te, como que te marcan y vienen corriendo y te pegan un golpe y te dejan ahí atontado sabes Yo con este ya creo que mas o menos le pilla el reto al enano este A ver con vosotros, ¿donde vais? Se han ido los dos pa arriba Abajo Pues, el que no puede ir solo es... Este hermano La batalla comienza en... Diez segundos Nosotros sabemos lo que hacemos, hemos dejado un carril solo pero... Cinco Cuatro Tres Dos Bueno, antes de comenzar al final Si, dismo canal al final Xh Igualmente, el carnicero mola de personaje, a mi me gusta 다ен los demonios tambien, de... Hola, estas a tu ¿Cómo estas tahtas? ¿De donde vas? Mira, te vamos a hacer un delete Se parece bien ¿No eh? Que me deletean a mi Cuidado hace que vienen 4 Oye, oye Vale Estoy a 4 Chaval Oye, oye de ahí Oye de ahí ¿Quién es el mongolo Que se ha quedado ahí Para dar la kill Colega Bueno, pues yo voy subiendo De nivel al equipo Matando bichos Fuera de mi camino Cuidao, cuidao Son de ahí Son de ahí No, no, no te glorines Joder, no me llevo el block Los cabrones Sí, ya, claro Joder, tío Vaya... Tío, y lo nuestro ¿Qué coño están haciendo? No lo sé, tío Están arriba Tocándose el cuerpo Qué coño, bobolega Sí, pero cuando hacen Están entregándolo Uno tiene 5 gemas Y el otro 4 Tío Joder, ese que me parece que da mierda No está que me coja No, no, no vayas Ven tú No vayas No vayas Que están todos aquí, tío Vení Ponemos monturo Y damos la vuelta Vamos por arriba Intentamos aunque sea entregar Vale Vamos a mandarles mierdas A ver si estrenan un poco Voy a entregar lo que tengo A la de arriba del todo venido a entregar Aplastar cabezas Ahora lo salido Vuelete, moza, moza Vuelete 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 Que ya cojo el relevo yo Ahora sí Ahora ya acudo con el dragón Me parece una hipo Esto no se nota Esto es otra cosa Sí, sí, ven amigo Ven Me vendría bien algo Me sale entregar Nathan Vamos Vamos Joder No lo creo Me estoy tirando sin maná Cuidado que se os juntan dos Joder Joder Vuelete Vuelete Esparzaos Vamos a entregarlas aquí abajo A las que llevéis Vuestro enemigo se ha atacado con mi poder Reparao Tipo, ahora verás la que nos van a liar Con... Con los tontopollas estos con los que vamos Voy a romper esto Dime dónde Lo que pasa es que no tengo maná, tío. Esa es la putada. Me vendría bien algo de maná. Esto es una cosa. Habéis perdido un fuerte, héroes. Tándole un repaso. Sí. Mal, los nuestros son gilipollas. Van por arriba. He petado la araña, por lo menos. La de en medio, yo también. Pero colega, tenemos una jarta de bingolos. Me vaya repaso. A ver, tenemos que hacer focus alguno. Al diablo, yo creo que es el único así que... Cúbrete ahí detrás. Buena de mi camino. Vuestra fuerza se derrumba. Madre mía, tío. Vamos a pusear a diablo. Bien hecho. Vamos a por la lina esta, como se llama. Sonia. 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 Me petan, me petan a mí. Me petan a mí. Mierda, joder. Me han petado. No, la tuya. Madre mía, vaya repaso. No es tan lindo, chaval. Están súper desaparecidos, eh. Están por ahí haciendo puntos y fuera. Sí, que esto no es el LOL, tío. Venga. Focus al diablo, focus al diablo. A ver qué cura, tío. Es que no lo hemos pensado. Que estaba el otro curándole por detrás y no lo conseguimos bajar. Al cabrón. A Goku, Goku, Goku a muerte. Ahora no te escapa, cabrón. El enemigo ha destruido un fuerte. Ya, claro. Es que tenemos todo esto hecho girones, tío. La parte de abajo. Tenemos una tejerreta abajo que nos está jodiendo vivos. Y arriba nos están jodiendo vivos. Y las tejerreta caen. ¡Atacan vuestro núcleo! ¡Venga! Diez minutos han tardado en llegar al núcleo. ¡Este es el enemigo! ¡Bien! ¡Venga! Vale, solo nos hemos atacado dieciocho nosotros, tío. De verdad, de estas. ¡El enemigo ataca vuestro núcleo! Si es que es triste, tío. ¡Dime dónde están! Ya me han petado. Ya me han petado. ¡Avámoslo! No voy a daros la kill, hija de puta. Es que no voy a destruir nada, eh. Tienen las seis torretas intactas. Sí, sí, madre. Esto es... Esto es... Las palizas de estas épicas, ¿sabes? ¡El enemigo ha destruido una fortaleza! ¡Atacan vuestro núcleo! ¡Ahí ya me han deleteado, tío! ¡A aplastar cabezas! Que nos sacan cuatro niveles, además, eh. Pero ya está, ya nos petan. Queda bien petado, eh. Queda bien petado, eh. Está, eh. Sí, sí. ¡El enemigo ataca vuestro núcleo! Ya está. Vale, delete. Madre mía. Vaya delete nos han hecho. No todos pueden escapar de mi tumba.